Aunque muchos no lo crean, diferenciar un micrófono Shure real de uno falso no es algo tan complicado de hacer aún sabiendo que las réplicas son cada vez más idénticas a los modelos originales. Así que si estás pensando en comprar un SM58 de segunda mano, presta atención a estos detalles porque el día de hoy te traemos el tercer capítulo de nuestra serie Todo Sobre Micrófonos donde veremos las diferencias sobre este modelo. Así que sin alargar más la intro, como siempre decimos, por eso quédate porque hoy en Kaudry Pay veremos las diferencias entre el SM58 real y el SM58 falso. Y para comenzar este video dejaremos bien clara la estructura de estas comparativas que serán divididas en tres secciones, partiendo primeramente con la diferencia de calidad del producto seguido de los accesorios y documentaciones y finalmente con las comparativas de audio. Por lo que si quieres saltarte directamente a alguna de estas partes, ahora mismo en pantalla estarán apareciendo los respectivos minutos de cada segmento. Y para no confundirnos, en ningún momento en que los micrófonos aparezcan juntos, el SM58 falso o réplica siempre estará del lado izquierdo de la pantalla, mientras que el real del lado derecho. Así que dicho eso, comenzamos directamente con la primera muestra. Primeramente hablaremos sobre la calidad respecto a la construcción de estos micrófonos. Sobre la carcasa, esta es metálica en ambos casos y bien sólida. Jamás deberían toparse con esta pieza hecha en plástico o en algún material más endeble. Así que hasta aquí no hay prácticamente diferencia alguna. Donde ya sí empezamos a ver diferencias es en la rejilla, que en el caso de la réplica es un poco más delgada y más alta. Pero pese a ello, se sigue sintiendo lo suficientemente resistente como para aguantar al menos una caída fuerte sin deformarse. En ese aspecto podría darle un punto a favor a la réplica, ya que en términos de calidad de construcción se asemeja bastante al original. Pero como esto es una guía para reconocer un micrófono falso y no una comparativa para ver cuál es mejor, pues no hay punto. Luego, como muchos saben, pues estos micrófonos se pueden abrir a la mitad para acceder a la zona del cableado, y esto solamente con girarlo. En caso del original, esa línea divisoria es mucho más ancha que la réplica, y al intentar abrirlo es mucho más complicado y se requiere más fuerza para que pueda acceder. Mientras que en la réplica, con un mínimo de esfuerzo, eso ya está abierto. No sé exactamente a qué pueda deberse esto, pero puedo suponer que debe ser un método de seguridad para que el micrófono no se vaya a abrir en caso de presionarlo por accidente o que sufra algún tipo de caída. Cosa que, de ser así, es un método de seguridad que carece en la réplica. Pasando ya de eso, ahora veremos la calidad de la impresión del logo en esta parte de abajo de la rejilla. Si lo fijamos bien, el micrófono real tiene el logo de Shure más grande que el falso. Además de estar bien centrado, no como el caso de la réplica donde el logo es más pequeño y está ligeramente más arriba del centro. Luego, con la inscripción SM58, notamos que en caso del real, las letras son más finas que en la réplica, además de tener el mismo detalle de estar bien centrado. Este detalle a simple vista puede pasar desapercibido, claro, pero sigue estando ahí. En cuanto a medidas, ambos micrófonos tienen dimensiones bastante similares, solo que en caso de la réplica, ésta tiende a tener una mínima diferencia de tamaño, precisamente por la rejilla, como ya habíamos mostrado. En este caso, la réplica logró medir aproximadamente unos 17 centímetros, mientras que el real unos 16 y tanto. Y ahora, teniéndolos juntos, podemos ver esta diferencia de mejor manera. Aquí abajo dejé una tapa de plástico para poderlo dejar a la misma altura con la regla. Y si bien no es tan considerable la diferencia de tamaño, ya es otro detalle para poder diferenciarlos. Respecto al peso, aquí sí hay diferencias notorias. Primero, pesamos el micrófono falso y vemos que éste llega a pesar 218 gramos, mientras que el real pesa 326 gramos, que es una diferencia notoria. Y claro, respecto a esto, claramente no todos los que quieran comprar un SM58 de segunda mano van a andar con una báscula en el momento, sería un poco raro, pero la diferencia de peso se puede sentir con simplemente tenerlos en la mano. Esa diferencia de peso va más que nada en la solidez de los materiales y el relleno interno con la silicona. Ya que claramente al ser el SM58 real mejor trabajado, tiene materiales de mucha mayor calidad y un mejor trabajo con el relleno aislante. Mientras que la réplica no solo aplica menos cantidad de silicona, sino que también consigue un resultado que sí deja bastante que desear. Pero eso lo veremos un poco más adelante en detalles. Quitando la carcasa de ambos micrófonos, ahora sí se notan las diferencias más considerables. Partiendo por el tema de los colores. En este caso, el micrófono réplica que tengo aquí tiene la anilla negra, mientras que en el real es plateada. Aquí un detalle es que hay muchas réplicas que también tienen esa parte plateada y la verdad no sé qué tan raro o tan común sea un ejemplar que sea como este. Por lo que si tú sabes algo sobre esto, te invito a dejar un comentario aquí abajo. Así entre todos nos ayudamos con nuestros aportes para no caer en alguna estafa con estas réplicas. Pero algo que sí se repite en prácticamente la inmensa mayoría de copias, es esta pegatina que pone como una señal de advertencia, que en este caso dice, no intentar abrir ni voltear. La garantía podría ser omitida. Ensamblaje hecho por Shure en México. Claramente al ser este falso, de partida no hay garantía oficial. Y segundo, la advertencia de abrirlo o voltearlo, solo es prueba de que la calidad de los componentes, por muy decente que puedan parecer a simple vista, tienden a durar mucho menos. Por lo que sí, esa etiqueta no tiene razón de ser ni de estar allí. Siguiendo en esta zona, vemos que debajo de la cápsula hay una especie de malla metálica, que en caso de la réplica es completamente fija, como si estuviera sellada de algún modo. Mientras que la malla metálica del real, al presionarla notaremos que esta tiene una suspensión, que permite que la cápsula entera pueda moverse, que es otro detalle muy considerable. Viendo ahora de manera cenital ambos micrófonos, vamos a ver al instante el punto que siempre delata un micrófono falso, o sea, el color de la membrana. En caso de la réplica, se ve bastante uniforme, y se puede notar ese arrow en el centro, producto de que, bueno, en este caso no tiene casi nada de uso, pero en cuanto a su textura, es muy similar a la original. En eso no hay duda. Podría hasta pensarse que son la misma calidad, pero mejor no confiarse en ese aspecto. En caso de la original, la malla sí está un poco desgastada, pero cabe destacar que este micrófono no pude conseguirme lo nuevo de alguna tienda, por lo que obviamente la membrana no estaría tan perfecta como la anterior, pero pese al poco desgaste que tiene, se sigue notando la diferencia. Al abrirlos, veremos más detalles, partiendo por el color de los cables, ambos bien saturados en caso de la réplica, y en la placa donde van soldados, no tiene ningún tipo de inscripción que asegure que ese trabajo ha sido realizado por algún especialista en Shure. Y en cuanto al trabajo de la silicona, como mencionamos hace poco, deja bastante, pero bastante que desear. Pareciera como si apenas le hubieran echado un resto, y lo dejaron secar a la rápida, sin importarles realmente si el micrófono vaya a tener una buena aislación al ruido o no. Ahora abriendo el auténtico, primero los cables tienen un color mucho más pálido, y en la placa al que van soldados, vemos que tienen una pequeña inscripción de autenticidad, siendo en este caso una AF, en otros modelos una SA, pero en todos los auténticos tienen esa marca. Y luego al ver el acabado de la silicona, pues la diferencia es abismal. Aquí la zona del imán sí está bien sumergida y bien terminada, por lo que problemas de aislación este micrófono no debería tener en absoluto. Como últimos detalles antes de ver los accesorios y los empaques, me pude fijar que bajo la rejilla, la espuma también suele ser diferente en ambos casos. Primeramente la réplica es mucho más gruesa y pareciera estar más holgada, mientras que la original es más fina y puesta como a medida. No sé si se alcanza a apreciar bien, pero está mucho mejor acabada. Supongo que puede que esto lo harán así para intentar compensar de algún modo el pésimo trabajo de la silicona, y así intentar aislar de algún modo el ruido del micrófono. Al menos en la parte entrante, no sé, es solo una suposición, puede que no sea así. Ya lo último viene siendo la salida XLR, que en muchos modelos es igual tanto en la réplica como en el original, pero en este caso sí se puede notar que la réplica carece de ese pin que tiene el real. Como digo, no siempre es así, pero es otro detalle importante a considerar. Pasando ahora a los accesorios y el diseño de las cajas, partiremos viendo la bolsa que trae, que es la que más diferencias trae en comparación a la original, que ya no es solo un tema de tamaño, sino la misma calidad del producto. Viendo en detalle la original, el logo de Shure es bastante fino, y la textura del cuero muy lisa y suave. La costura también se nota que está muy bien hecha, y por el costado tiene esta pequeña etiqueta. Por dentro el estuche es blanco, y también tiene una textura bastante suave. No sé qué tipo de material o tela sea, pero se siente de muy buena calidad. Luego el estuche réplica no solo es más pequeño como dije, sino que el cuero es mucho más tosco y rugoso. El logo de Shure es más grande, y por debajo la costura se ve como hecha de una manera muy, muy simple. En el costado no hay etiqueta, y por dentro sí que es otro tema, con una tela de mucha menor calidad y una textura muy áspera. Sí o sí, este es el apartado que mayor diferencia tiene de todo el kit que trae el SM58 falso. Respecto a las portadas, no mencionaremos nada por ahora, ya que en este caso son diseños diferentes, y ambos están muy dañados por el uso. Aparte de que micrófonos auténticos se han vendido usando ambas portadas, así que por ahora pasaremos de ello para fijarnos solo en las etiquetas que vienen al costado de la caja. En este caso, la caja de arriba es la auténtica, y la de abajo es la réplica, ambas siendo completamente diferentes. Respecto a la documentación que viene con el micrófono, abriendo primero la caja réplica, tenemos esta especie de tarjeta que dice registro de producto, no sé qué sea, la verdad. Luego esta pequeña nota en amarillo, escrita enteramente en chino, con lo que pareciera ser advertencias de uso. Luego un manual que también está enteramente en chino, aunque se puede intuir por ser más grande, y porque en la parte de abajo te muestra un poco lo que es el patrón polar del micrófono, y algunos detalles técnicos. Pero dado el idioma, no se puede entender nada tampoco. Y finalmente este otro papel que supongo será una especie de documento para poder acceder a garantías o cosas por el estilo. Abriendo ahora la caja real, primero nos topamos con la misma nota amarilla que la anterior, solo que en este caso es un papel más grande y mucho mejor impreso que bien escrito en varios idiomas, principalmente español, inglés y chino, y que en general se ve que trae mucha más información de utilidad que el primer papel que vimos. Luego lo que sería el manual o la guía de uso, en este caso es más un tríptico que un folleto y también está en los idiomas que ya mencioné. Toda la información de uso se ve mucho más compacta y mejor distribuida. Los dibujos que te enseñan sobre el patrón polar también tienen un diseño diferente y todo se resume solamente en las dos caras de un mismo papel. Después tenemos este sticker del logo de Shure, que es un detalle que no solo viene en este, sino que en general en todos los modelos auténticos de la marca, que siempre viene incluido como un extra o como un regalo de parte de la empresa. Y finalmente el documento referente a las garantías y accesos del usuario, que también es más grande y mejor trabajado. Habiendo visto ya todas las comparaciones físicas, ahora pasaremos a las pruebas de sonido, que en este caso las vamos a dividir en dos secciones. Primero escucharemos el audio de mi voz hablada a diferentes distancias del micrófono, seguido de una prueba en completo silencio, donde podremos apreciar detalles como la captura del sonido ambiente y el ruido del micrófono. Así que aclarado eso, pasaremos ahora a las pruebas comenzando por el SM58 real. Y como no sé muy bien qué decir en este punto, voy a leerles el guión de uno de mis videos más antiguos. Ok, ahora mismo estoy a tres dedos de distancia del micrófono, que sería como la distancia apropiada. Para comenzar, tienes que saber que el funcionamiento de un sistema eléctrico se basa en las vibraciones que producen las cuerdas de nuestras guitarras o bajos. Dichas vibraciones son capturadas por imanes que la llevan hacia el interior de la pastilla, en donde se transforma en la señal que saldrá de dicho instrumento para ser enviada a su receptor. Ahora, estoy a media distancia, quizá unos 7 centímetros por allí. Las pastillas, también llamadas cápsulas, son básicamente bobinas que en su estructura interna poseen dos polos magnéticos que son rodeados por hilo de cobre. Dicho sistema está recubierto por una superficie que puede ser plástica, madera o en metal, con el fin de protegerlo a la vez de dar estética y diseño a nuestro instrumento. Ahora estoy aproximadamente a unos, quizá 20 centímetros, que es la distancia más lejana que puedo permitirme ahora. ¿Vale? Las pastillas, también llamadas cápsulas, son básicamente bobinas que en su estructura interna poseen dos polos magnéticos que son rodeados por hilo de cobre. Dicho sistema está recubierto por una superficie que puede ser plástico, madera o metal, con el fin de protegerlo a la vez de dar estética y diseño a nuestro instrumento. Vale, ahora manteniendo conectado este micrófono vamos a pasar a la siguiente prueba que va a ser mantenerlo completamente en silencio. Vale, ahora mismo tengo conectado lo que es el micrófono 58 réplica, solamente hablando encima ya se nota la diferencia de audio, así que para que puedan procesarlo de mejor manera comenzamos una vez más con los primeros 3 centímetros de distancia, 3 dedos como le digan, leyendo el guión. Las pastillas, o también llamadas cápsulas, son básicamente bobinas que en su estructura interna poseen dos polos magnéticos que son rodeados por hilo de cobre. Dicho sistema está recubierto por una superficie que puede ser plástica, madera o metal, con el fin de protegerlo a la vez de dar estética y diseño a nuestro instrumento. Vale, ahora mismo me encuentro a mitad de distancia, unos 5 o 6 centímetros aproximadamente. Las pastillas, o también llamadas cápsulas, son básicamente bobinas que en su estructura interna poseen dos polos magnéticos que son rodeados por hilo de cobre. Dicho sistema está recubierto por una superficie que puede ser plástico, madera o metal, con el fin de protegerlo a la vez de dar estética y diseño a nuestro instrumento. Vale, ahora estoy ya lo más lejos que puedo, quizá unos 10 o 15 centímetros. Las pastillas, o también llamadas cápsulas, son básicamente bobinas que en su estructura interna poseen dos polos magnéticos que son rodeados por hilo de cobre. Dicho sistema está recubierto por una superficie que puede ser plástico, madera o metal, con el fin de protegerlo a la vez de dar estética y diseño a nuestro instrumento. Ok, así que ya completada la primera prueba de voz, vamos a dejar este micrófono en completo silencio para ver el tema de ruido. Y bueno, yo creo que cada uno ya pudo sacar sus propias conclusiones sobre este tema, pero aún así me gustaría mucho leerte en los comentarios sobre qué piensas de esta comparativa. Cabe destacar que es la primera vez que hago este tipo de video, así que no sabía muy bien cómo estructurarlo. Así que si te gustó y quieres más de este tipo, te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal, que nos ayuda muchísimo. En el próximo capítulo de esta serie, estaremos hablando sobre cómo microfonear un amplificador de guitarra, pasando tanto de su forma clásica en la década de los 50s y 60s, hasta el cómo ha ido evolucionando ese sonido hasta la actualidad. Por lo que no olvides estar atento a los próximos videos para no perderte de nada. Así que dicho eso, muchas gracias por haberte quedado el día de hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!